Música Hola chicos como están bienvenidos a Mommy Place En el videito anterior de Adognit ya les había mostrado como hice neón a este hermoso pez dorado Así que pues el video de hoy trata de que ofrecen por este pet neón Es una nueva mascota de la actualización pasada el jueves pasado Así que miren ya tengo el primer trace Ositos lunares negros, tengo muchos así que voy a rechazar si me agrega algo bueno Y no agrego nada Vamos con el siguiente Goju Dacat A ver que me va a poner, vamos a ver Ah ok, yo puedo elegir, me ha puesto un gliptodonte neón con poción de montar Un caniche neón, un muñequito de nieve neón Un escarabajo azul neón, una muerza neón y una cocatriz neón con poción Me interesa el gliptodonte y la cocatriz Pero igual voy a rechazar así que pues recién estoy viendo las ofertas pero no está malo Ok, sigamos entonces con el siguiente es Millie Un gatito mega neón ya lo tengo y muchas pets doradas El dragón la mariquita, el unicornio dorado, el dragón de lava, el lobo, lobo de lava y el pavo real que es legendario también Wow, buena oferta Pero he rechazado para pasar al siguiente Un pomeranian con poción de montar Esto se gana en las recompensas diarias Ok, vamos a ver que más podemos tener si hacemos este hermoso goldfish neón Chicos, un perrito neón y dos pollitos cute Los comunes, los de los huevos antiguos Ok, y me ha completado con tres movilidades Patines, patines, no Y una burbuja A ver, Sparkle Bunny Lo ve A ver que me ofrece la amiga por acá Un mega veo, wow Un murciélago poco común Mega neón y con poción Interesante chicos Está muy buena esa oferta Yo solo tengo cuatro en su versión normal para hacerlo neón A ver, veo un neón por aquí La zarigüeya Pues yo traí recientemente esta zarigüeya neón Voy a rechazar y vamos ahora con idea Un neón Dilophosaurio Con pociones de volar y montar Esta oferta también está buena chicos Es un Una pet ya muy antigua de los huevos fósiles creo Me lo ha quitado Vamos a ver, lo reemplazo por un dabón polilla de hielo Con poción de montar Bueno, voy a rechazar Está más interesante el dinosaurio Ok, el siguiente trait Es un mono Con poción de montar Pero este mono es el de negocios Dos bakúres legendarios Un pavo real también Un pececito payaso Y un mono normal Raro Un gecko Wow, ya tengo muchos de estos gequitos Un gato persa también No está mala tampoco chicos Esta oferta Pero voy a rechazar No me llama mucho la atención No me brillan los ojos Así que no Por acá me ofrecen un carpincho Es antiguo pero no me gusta para nada Esta pet A ver A ver El siguiente Vamos a ver si me convence Hoy un tradeo Y se va mi hermoso pececito dorado En león Un ajolote FR No Cris ¿Qué me ofrecen? Wow Una roca mega Neón Chicos Está interesante Este tradeo también He tenido dos veces ya la roca mega Y pues no voy a rechazar Voy a rechazar Pero me lo he pensado Vamos a ver aquí ¿Qué me ofrece? Este También de los huevos de dinosaurio El tigre de Tasmania Neón Un tapir Un dragoncito rojo Un huevo de los que están ahora En la máquina de chicles Y rellenitos Como ven Así que no De aquí me gusta el tapir Y el dragoncito rojo Ay me ofrecía cinco random Según el después Vamos Según ella no vi el nombre Ok El siguiente Animal Cracker What? No me pone nada Que se los iba pensando Vamos a rechazar Creo Si Ok Ahora Esta de aquí Vamos a ver ¿Qué me pone? Ay Aquí está mi pesito Un caballo Con Con Robux Con pociones también Con Robux SR A ver El siguiente trade ¿Qué me ofrece? Un conejito de amami En su versión Neón Un gato Dorado De la fortuna Un gato de la fortuna Pues no Es legendario el gatito Pero no No me gusta Ok A ver Vamos a ver El siguiente Blue Un dragoncito dorado Un grifo Con poción de montada El grifito ya no se consigue Y un wyverno Un pececito Un mono Los normales Un carpacoico Que se usa pececito Vamos a rechazar Y a ver El siguiente trade Ay Ay Miren que bonito Un grifo De diamante Un emu Con poción De montar Un caniche Con pociones Este murciélago Perro neón Y perro mega Con pociones Guau 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 Chicas Muy buena oferta Pero tampoco Me llama mucho Y miren Un spani Del palacio Real Negrito Esto está precioso Con poción De montar Pero tampoco Me Lo acepto Porque pues Antes Habían opciones Mejores Creo Pero tampoco Es que Me ilusione Tanto Por eso Estoy rechazando A ver Vamos a ver Más neones Un ratoncito Que ya lo tengo En mega Un puma Una raya veninosa Neón también Un huevito Este del sudeste Asiático Tapí Huevo de Japón El dragón De komodo Y este zorrito Del desierto Creo No, no, no Chicos No voy a rechazar Ok Vamos a ver Un poquito más Mini Se operó Un huiverno Neón Chicos Nada mal Pero huiverno Nunca me gustó Digo nada mal Porque es Antiguito También Pero nada Pues chicos Me quedo Con mi pececito Voy a tratar De hacerlo Mega neón A ver si me alcanzan Los bugs En los próximos días Espero que te haya gustado Mucho el videito Ya obtienes una idea De que puedes conseguir Y deja tu like Te invito a que te suscribas Si eres nuevo Y visitar Tine Roblox Tine Roblox Vlog y Tutoriales Chao Te invito a que te suscribas